Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es martes 10 de enero, 10 de enero del 2023. Les saludamos sus amigos, aquí está Miguel el Trapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos también a este que es un rico café con saldaña. Este es el programa número 53 de la segunda temporada, nos encontramos aquí, en el glorioso centro de la ciudad de Tijuana, zona centro, calle tercera y constitución, donde está Farmacia Internacional, y desde aquí les saludamos y le decimos a Humberto y felicidad Silva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, iniciamos esta programación, este espacio, con la canción de Carlos Cortés Bustamante, se llama, es un himno a Tijuana, escuchémoslo y valoremos lo que nos quiere decir esta canción. Realizando gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me haces sentir muy importante. Tijuana, de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría, un mundo de nostalgia y de tristeza, no puedo yo olvidar esa alegría, que muestra tu romántica belleza, aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón, por siempre honrarte, y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me haces sentir muy importante. Tijuana, de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana, de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi vida. Bravo, bravo por esta canción tan bonita a Tijuana, y no cabe duda que la intelectualidad de alguien hace posible que el cedero trabaje y lleve y una palabras tan bonitas como las que acabamos de escuchar. Agradezco la presencia de Roque González, del maestro Enrique Briceño, muchísimas gracias por estar aquí, tanto Miguel el Tapatío como su servidor José Saldaña Rico, les agradece, porque hoy que es el programa número 53 de segunda temporada, tenemos la presencia de una extraordinaria dama, muy joven por cierto, que tiene una particularidad bien bonita. Es de esas personas coleccionistas, de esas personas que una cosa nos lleva a otra, resulta que tiene una colección de monedas bien bonita, una colección de timbres postales, de billetes, y como una cosa nos lleva a otra, en este programa número 53 de esta segunda temporada, le damos la bienvenida a quien se hace llamar Karina Monedas, pero no se llama así, se llama Karina Córdoba Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Karina, y platícame en este concepto de Tijuana Historia de Familias, quién eres y qué es todo lo que tú haces, por favor. Gracias por venir a este programa. Karina, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por el café, por la invitación, pues me da mucho gusto estar aquí con usted al señor José Salvaña, que es una muy buena persona y gracias por la invitación. En torno a la frase de Tijuana Historia de Familias, ¿qué te parece? Muy bien, muy importante, pues Tijuana trae muchas cosas, vea muchas cosas bonitas, muchas cosas hermosas y muchos sueños. Y te presumía instantes previos a esta charla de que la señora María Rubio Sandoval hizo posible que esta ciudad tuviera un asilo de ancianos, un lugar para atender a los cercenitos. Eso lo hizo en la Colonia Libertad hace muchísimo tiempo, y ahora Guillermo Sánchez, que ya tampoco está con nosotros, mi inolvidable memos, así nos recibe Tijuana, así te recibió Tijuana, con los brazos abiertos. Con los brazos bien abiertos, con los brazos bien abiertos y, como dice usted, pues, con el alma, ¿verdad? Porque te recibe con el alma. Platícame, por favor, de tu mamá, de tu papá, ¿tienes hermanos? Sí. Adelante. ¿De dónde vienen? En fin. Este, pues, yo soy de Michoacán, de un pueblo cerca de Marabatío, de un pueblo cerca de Marabatío, este, pues, allá viven mis padres, tengo hermanos en diferentes estados. ¿Y se llaman? Eh, mi hermana mayor se llama Noemí. Noemí. Noemí, Córdoba Sánchez. Ajá. Este, de ahí sigue mi hermano Enrique. Enrique. Este, de Enrique sigo yo. Sigue Karina. De mí sigue Misael. Misael. Sarai y Isai. Misael, Sarai y... Isai. ¿Y quién? Isai. Oye, ¿no había televisión con tu mamá? Creo que no había. Sí, y resulta que de repente, Karina, te transformas en, no en Karina Córdoba, Karina Monedas. ¿Cómo es posible que hayas encontrado una encomienda tan difícil? Porque ser coleccionista y tener la inversión en monedas no es fácil. Jesús Saucedo, muchísimas gracias. Karina tiene una colección impresionante de monedas, una colección de timbres postales, de billetes, y eso implica que conoces Tijuana, conoces México y conoces la historia de México. Sí, así es, este... Pues me gusta mucho la historia, me gusta mucho, pues, todo lo antiguo, ¿verdad? Yo pienso que a veces no soy ni de estos tiempos, porque... A veces no eres de estos tiempos. Sí, porque me encanta todo lo antiguo, me encantan las monedas, hasta la música antiguo, me gusta mucho. Luego escucho, por ejemplo, de la rondalla de Saltillo y me dicen, pues, ¿qué? Pero son, pues, me gusta la música, como digo, me gusta todo lo antiguo, las monedas... Y hablando de antiguos, aquí está, mira, don Jesús Saucedo, tiene nada más y nada menos que 88 años. Pues, muchas felicidades. Un saludo, muchas felicidades por, pues, imagínense, llegar a esta edad es un privilegio, gracias a Dios. Y, ¿recuerdas cuándo hiciste el apartado de tu primer moneda? Este, sí, este, empecé aquí en Tijuana. ¿En Tijuana? Empecé aquí en Tijuana. Este, antes, pues, ya había, ya tenía monedas, ¿no? Antes, hace mucho tiempo. Este, pero la situación económica me hizo vender mis piezas de monedas. Tenía a veces necesidad y, pues, tenía que deshacerme de ellas. ¿Y es fácil vender las monedas, por ejemplo, por necesidad? Porque no necesariamente te dan el valor que implica esa moneda. No, no es fácil porque, pues, pierdes todo. De las, de, de la agarran a veces por el valor. Si es una moneda que todavía la puedes agarrar. O si no te dan este, pues, un poco menos de lo que vale. ¿Cuánto hace en tiempo que te dedicaste y que encontraste esta encomienda? Hace, imagínense. Y, y, y luego, de repente, en lo que es el antiguo Palacio Municipal de Tijuana, ahí tiene. Sí, este, ahí hicimos una exposición, este, yo y mis compañeros, muy hermosa. Este, la hicimos para toda la ciudadanía, para los niños, para los jóvenes, para todos. Tus compañeros. ¿Quiénes son tus compañeros? Es Mario, Enrique, Benjamín, son trece, trece por todos. Así es. Dice, monedas resplandor. Buenos días, José, felicidades por su programa. Es un compañero. ¿La conoces? Sí. ¿Quién es? Es mi compañero. Él también tiene parte de su colección ahí, en el museo. Ah, mira, qué bueno que está conectado con nosotros, porque de esa manera nosotros hacemos este programa para compartir la información y para compartir conceptos como el que vas a escuchar en este momento, ¿eh? Fíjate, resulta que tenemos una amistad muy especial y yo quiero que ustedes vayan valorando los conceptos que aquí se escuchan. A ver qué les parece esta participación de Eddie. Él presenta. El mensaje del día. Mensaje del día. La verdadera meta es mantener siempre un perfecto estado de ecuanimidad y no quedar atrapados en tristezas y alegrías. El placer es un intervalo entre dos dolores. Por lo tanto, no necesitamos ir en busca del placer. Él está muy dentro de nosotros. De hecho, ustedes mismos son la encarnación de la bienaventuranza. La verdadera meta es mantener siempre un perfecto estado de ecuanimidad y no quedar atrapados en tristezas y alegrías. El placer es un intervalo entre dos dolores. Por lo tanto, no necesitamos ir en busca del placer. Él está dentro de nosotros. De hecho, ustedes mismos son la encarnación de la buena aventuranza. Muchísimas gracias. Saludos, Roque González. Saludos a todos. Ya entregó la información al doctor Marco Antonio Samaniego. Muchísimas gracias. Dice que don Jesús Saucedo que tiene monedas americanas y pocas de México. Y en ese contexto, fíjate cómo en esta era digital, lo virtual pues toma el mando. Pero nosotros estamos aquí en la oficina, Karina, estamos transmitiendo este rico café con saldaña. Y alguien en el mundo está presente con nosotros. Por ejemplo, Rafael Amaral Ramírez nos manda saludos o Jesús Saucedo, felicidad, que dice que el Gualo Silva también está con nosotros y demás. Entonces, en ese contexto, ¿qué te parece estar aquí con esta tan especial forma de comunicación? Pues sí me hace muy interesante, muy bonita. La verdad, no soy mucho de redes sociales, pero la verdad que son muy fundamentales hoy en día. me tengo que unir, me tengo que unir porque es lo de estar al día, ¿no? Es la novedad, es algo que supera la imaginación siquiera. Y es tan así que mira, en este momento vas a escuchar desde Acapulco, Guerrero, a una poetisa que es nada más y nada menos que América del Río. Y ¿sabes qué palabra tiene ella de Acapulco, América del Río? Dice que Acapulco representa a todo un país. Y esta es una colaboración también de América del Río. A ver, ¿qué te parece? Como tú sabes, América, cántale. Para que estén buenas. Vivo muy agradecida, porque me ha dado la vida, más de lo que yo merezco. Y ya estoy muy decidida, quedo aquí comprometida, de mí lo mejor le ofrezco. ¿Qué tal? Muy bonita. Si me preguntan quién soy, caminando siempre voy, soy leal y muy humana. Viajo en cualquier convoy, vivo mi presente hoy, y así un mejor mañana. Es todo. Es todo. Yo soy un nave viajera, no reconozco fronteras, voy sembrando mi amistad. Con palabras verdaderas, me muestro siempre sincera, soy amiga de verdad. Y si quieres conocerme, tú podrás reconocerme, soy calor que aleja el frío. Es muy fácil entenderme, y así sabrás comprenderme, soy América del Río. El mar se está levantando, celoso del amor mío, en la playa ando paseando, con América del Río. ¡Ay, mi amor! Y si quieres conocerme, tú podrás reconocerme, soy calor que aleja el frío. Es muy fácil entenderme, y así sabrás comprenderme, soy América del Río. Bravo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por este tan especial momento de recepción, porque esto nos lleva a los sueños. seguramente karina tú soñaste en algún momento que tu vida iba a caminar en torno a las monedas así es y así es la verdad este era un sueño un sueño que tenía y pues este año pasado el año pasado de un día un día voy a ver mis monedas en un museo así pues yo no me hablé a mí misma un día van a estar ahí nunca pensé que fuera tan pronto le doy gracias a dios por este este logro como le digo que junto con mis compañeros pues hicimos este y no sólo no sólo es un sueño para mí no esperaba yo creo que para muchos en la canción que acabamos de escuchar de américa del río nos habla que es un ave viajera quiere decir que tú también eres un ave viajera desde michoacán llegaste a tijuana lo único que me falta es el dinero yo creo porque si yo pudiera viajar a por todo el mundo un día lo voy a hacer qué bueno que estás aquí en este momento plasmando esa tan particularidad intención tuya te felicito y aparte nos dice américa que es un calor humano el que ella irradia que te parece carina tú también eres calor humano pues yo creo que sí yo creo que todos somos calor humanos si queremos esa y en este momento yo creo que es interesante plasmar tus conceptos en torno a la intención de venir a saborear un rico café con saldaña y en ese caminito que te está pareciendo el programa muy bonito la verdad este en el privilegio de que las personas te estén viendo y también allá no en este con las personas que les gusta les gusta de esto este conocer más gente aprender porque también aprendes todos los días vamos ahora a tu especialidad que son las monedas las monedas tienen un valor desde un centavo o un peso como cuál es la moneda que vale oficialmente menos un centavo este hay monedas son las las monedas que valen un poco menos son las son por metales un ejemplo como el níquel las monedas que valen menos es por el metal agradezco a eduardo roque a judith vélez medina que dice muy buenos días estamos platicando con carina córdoba sánchez así es su nombre pero ustedes le pueden nombrar carina monedas porque de esa manera nos está dando una lección de lo que significa la numismática que es el nombre de tu afición y entonces en ese camino tú ves las monedas mexicanas y que hay en cada una de las caras de esa moneda pues todas son diferentes todas son diferentes hay diferentes este diseños muy hermosos este puede haber un árbol puede haber un ejemplo como doña josé fortis de dominguez con personas que han hecho historia en nuestro país este miguel hidalgo pancho villa varias varias personas puedes ver en una moneda y también varios diseños y ya llegaste a una pregunta más de las damas de las mujeres cuál te llama más la atención doña josefa doña josé fortis de dominguez y así es doña josefa porque por su valentía por su valentía y este que nos puedes platicar más de doña josefa ortis de dominguez porque también tenemos que agradecerle la presencia a jesús maría lópez la cuata lópez que está viendo en este programa desde aquí estamos transmitiendo de la farmacia internacional te tocó te tocó un tiempo bonito porque no está lloviendo todavía si este de hecho iba a llover bueno anunciaron lluvias y pues no me gusta perder el tiempo dije lo voy a aprovechar al 100 hoy este voy a hablar con voy a visitar a don jose un rico café con saldalla doña josefa ortis de dominguez que nos puedes platicar más de doña josefa pues doña josefa este descendía de su mamá era española este de gente eran personas ricas y su papá era un mexicano en aquellos tiempos este pues se casaron los dos nació la josefa y este nación méxico en méxico en méxico no en la ciudad no recuerdo ahorita por lo pronto él en donde nació verdad pero ella se quedó huérfana muy chica muy chica y su hermana la mete un convento este ahí estudio hasta que pues estudiado antes este pues las metían ahí para hacerse una mujer refinada enseñarlas a cocinar todo ese tipo de cosas y ahí conoció a su esposo ahí conoce a su esposo que es el regidor de querétaro el famoso regidor de querétaro fíjate que está con nosotros antonio cepeda te da los buenos días y aparte dios te cuide y te bendigan nos dice igualmente a todos a todos los que nos están viendo en este momento igualmente bendiciones para todos y entonces el regidor de querétaro como se llama el rollo pero este el bueno a doña josefa le dicen la corregidora por él por el esposo este pero en aquellos tiempos pues la josefa conspiraba conspiraba hacia reuniones en su casa para a veces de ponerse de acuerdo con los del pueblo porque no estaban de acuerdo como los trataban antes la gente que ellos les decían este pues serán de más baja de la más baja sociedad no porque ellos descendían de españoles y mexicanos y entonces en ese camino vas a aprendiendo tu historia y demás así es fíjate que precisamente el último regidor de querétaro se llama luis bernardo nava ese no es de hace un poquito sor juana inés de la cruz que es que es que pláticas de sor juana inés de la cruz pues no sé mucho de ella me gustan sus monedas me gustan mucho el diseño y el dibujo también fue una mujer este muy ella fue escritora ella fue escritora hombres necios que acusáis a la mujer sin razón fue ella escritora este pues también hizo varias cosas ahí no falta por el momento soy muy un poco nervioso ese bar va uno poco a poco a olvidar este tan especial momento porque el micrófono siempre causa esa ese nerviosismo eso es natural pero pero agradezco mucho tu presencia carina porque de esa manera tenemos que agradecerle a quienes se hacen aquí presentes y voy a mencionar los por ejemplo enrique briseño roque gonzález rafael amaral carlos alberto opina a yesenia obeso a javier díaz de león y a eduardo roque muchísimas gracias estamos con carina córdoba sánchez pero ustedes la conocen mejor como carina monedas entonces a qué horas abres tu negocio a las siete de la mañana a las siete de la mañana estoy ahí en palacio de gobierno a las siete de la mañana y y luego recibes a quienes vayan a ver las monedas a todos chicos medianos y grandes y qué es lo que te pregunto pues hay gente hay personas que buscan una moneda por el año por su año de nacimiento yo nací en el 70 y ya checo cuáles monedas tengo de los 70 que son como las de cobre ya les muestro las diferentes tipos de monedas que hay de aquellos años oye y las monedas por ejemplo ya hablaste del metal que metales han acuñado monedas de cobre 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 bueno níquel 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 cobre plata oro el oro también lo han acuñado si tienes monedas de oro sí y cuál es qué figura tiene esas monedas tiene de una águila bueno tiene el número 2 así se conecta dos pesos son dos pesos de oro dos pesos de oro y de qué años ese sabor de 1945 de 1940 el otro lado está el águila con las alas abiertas es mexicana esa moneda las monedas que tú tienes en exhibición son mexicanas la mayoría o tienes de otro país tengo monedas mexicanas tengo acciones antiguas y tengo billetes también en exhibición de otros países que son las acciones son documentos antiguos que tienen valor a más de 100 años tienen a las acciones que tú tienes tienen más de 100 años y esas también se venden también a las personas pues que le gusta lo antiguo pues lo que colecciona acciones le gustan mucho y las puedes comprar también no es algo fácil de comprar son reliquias que no no todo suelta reliquias que es una reliquia pues es algo antiguo puede ser algo nuevo también quiere decir que yo soy una reliquia claro imagina estoy antiguo pues fíjese cuántos años tiene usted 75 quien llega a esa edad no todos tenemos el privilegio de llegar a esa edad sí entonces ya soy reliquia así es de colección soy de colección y qué te ha parecido qué te pareció la canción el himno a tijuana que es lo que más te gusta de esa canción todo todo te gusta todo y las conocer dos personalidades como la señora maría rubio y guillermo sánchez pues muy bonito la verdad es un legado que han dejado aquí en tijuana este la señora este pues ya no está con nosotros pero digo hacer un asilo de ancianos pues es de admirar exacto y pensar en los demás no es una persona que piensa en los demás pues es tú hablaste en días previos porque esta invitación que tú tienes desde hace buen rato apenas se concluyó hoy por estado de salud por el tiempo y demás pero has estado sembrando esa afición a lo tuyo que es la colección de monedas si me gusta mucho las monedas americanas las compras también las guardas o esas no también porque eeuu es parte de más aquí en la frontera fíjense lo que acabamos de la historia a través de las monedas pues es una puedes dar una plática de las monedas tú a los niños a los jóvenes a los adultos de lo que es la historia de ya hablaste de josé fortis de domínguez de su esposo el regidor de querétaro y vamos ahora con morelos con miguel hidalgo quien es el que más aparece en de las figuras de historia benito juárez quién es el que más aparece esa es una buena pregunta que nunca me habían dicho pues es que los tres aparecen en varias monedas ya están las actuales en las últimas que se acuñaron en los billetes también mencionaste que hasta pancho villa tienes que tienes de pancho villa tengo este una tengo una medalla de pancho villa ahorita no recuerda el año porque no apenas la agarré esa moneda es medalla es una medalla me gustó mucho porque todavía pancho villa trae su caballo trae su casa está montado a caballo y esa moneda esa medalla de que será de plata es de plata quiere decir que como sabes que es de plata la muerde eso como por el color tiene un color café la visita la plata y pues ya cuando uno ya conoce ya sabes que es de plata porque hay monedas que son falsas también entonces hay que saber detectar la moneda como como te fuiste adentrando en que no iban a agarrar cura contigo o a vacilarte o a transear te con una moneda si lo hicieron si lo hicieron este dos veces pero las dos veces regresé y los puse paredes o sea si te quisieron transear si lo hicieron porque yo no sabía y me dijeron que eran de plata y yo las compré entonces este después este cuando me di cuenta que eran falsas esto fue cuando yo empezaba regresé con el señor y le dije que eran falsas sus monedas y que no me dijo que eran falsas dije entonces pues quiero mi dinero para atrás pero el señor ya estaba grande le dije nada más denme 300 pesos de regreso y ya le perdoné los otros le perdonaste los otros el otro día y le regresó su moneda como empezaste tú a coleccionarte y como empezaste tú a querer vender tu propio capital es que este la necesidad y aparte la pasión y el gusto que tengo por las monedas este yo antes pues bien he vendido muchas cosas este desde ropa tenis juguetes de colección y ahí en mi puesto pues puse un puño de monedas y vi que la gente le empezó a gustar entonces decidí dejarlo todo lo que hacía y dije no me voy a enfocar en esto al 100% porque es lo que me gusta y me apasiona entonces hago dos cosas agarro mi colección y también vendo y de ahí pues de ahí me sale para sobrevivir para vivir fíjate querida amiga querido amigo que estás aquí con nosotros este es el programa número 53 de la segunda temporada y Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico te recuerda que este que es un rico café con saldaña tiene patrocinadores y agradecemos a quienes hacen posible esto así como Karina es su patrocinador aquí nosotros también agradecemos a Alejandro Rodríguez Tribis que es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Tijuana es el hijo mayor por tamaño de Don Francisco Rodríguez Boca Brava un extraordinario personaje en Tijuana él es nuestro patrocinador también tenemos el patrocinio de Don César Cáceres Trehuarta Autos Londres agradecemos a quienes hacen posible este patrocinio a Don Armando Abaquean Gámez que una cosa nos lleva a otra Armando Abaquean nos lleva al Hotel César que es el lugar cuna de la ensalada internacional llamada César agradecemos su presencia que podemos hacer más que agradecer a Circo del Bárbol que está ubicada desde hace 33 años ya va para 34 porque estamos empezando el 20 23 34 años en Tijuana en donde en pisos y azulejos los mejores precios en ambas Californias Circo del Bárbol se encuentra ubicada en el Paseo de los Héroes donde está la Glorieta Cuauhtémoc enfrente el teléfono es el 664 6 84 94 90 Circo del Márbol le repetimos la misma razón social desde hace 34 años y cada uno de nuestros patrocinadores tiene sugerencias para nosotros para usted para mí para todos ustedes que se compre en Tijuana si ustedes buscan monedas pues hay que buscarlas con Carina monedas ahí en el Palacio Municipal que se compre en Tijuana que se plante un árbol para que de esa manera lo que produce el árbol que es oxígeno sea rico en oxígeno también que se respeten los señalamientos de tránsito porque las gordas los flacos los altos los chaparros todos nos queremos pasar los altos y no se vale otra de las sugerencias es que se ponga la basura en su lugar eso es importante poner la basura en su lugar fíjense ustedes como en este programa estamos recordando a la señora María Rubio de Sandoval y como una cosa nos lleva a otra resulta que ahora Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente tiene la intención desde hace buen rato de apoyar a los ancianitos pues la señora María Rubio de Sandoval antes que naciera Andrés Manuel López Obrador ya tenía esa intención en Tijuana Baja California apoyar a los ancianitos a darle un asilo de ancianos entonces de esa manera fíjense como una cosa nos lleva a otra y luego de dar toda esta información pedirles a ustedes que compartan este espacio para que de esta manera se multiplique el conocimiento de quienes vienen a darnos clases muy especiales lo hagan por eso valoramos la presencia de Karina Córdoba Sánchez Karina Monedas que nos está dando una lección en torno a su pasión que es la numismática así se llama la colección de monedas y como poco a poco ella va a ir aprendiendo más cosas con entrevistas como esta porque ya viste la sacamos la sacamos de de una buena pregunta dice esa cuál es de los héroes mexicanos el que más se ha reproducido en monedas y en billetes vamos ahora a irnos a los billetes porque los billetes inclusive Carranza hizo billetes Pancho hizo billetes y eso ya no vale nada según tengo entendido pero vamos a ver qué nos dice Karina adelante Karina los billetes pues hay billetes muy bonitos tenemos uno por ejemplo de 50 pesos el nuevo el nuevo billete este si sabía que ganamos el primer lugar a nivel mundial no pues con el billete de 50 pesos ganamos el primer lugar a nivel mundial con el billete más hermoso del mundo el billete más hermoso del mundo es mexicano es un billete de 50 pesos si que trae el ojolote trae el ojolote ajá y también con el billete antes antes de ese fue el de Sor Juana Inés de la Cruz el billete ajá el billete de 100 pesos el billete de 50 entonces aquí estamos hablando ya dos billetes uno de 50 con el ojolote ajá y otro de 100 de Sor Juana Inés de la Cruz así es si ha visto ese billete el de Sor Juana Inés de la Cruz el de 100 pesos que está circulando no no lo recuerdo déjame buscar a ver en los billetes de la cartera pero no trago de billetes de 100 pesos ah ok este pues ¿no traes tú? que cree que a ver déjeme checar vamos a presumir un billete de 100 pesos de los ganó de los campeones mexicanos a nivel mundial sabe que no traigo no entonces pero traes monedas alguna para presumir ay dios ahora si me agarro siempre traigo monedas a ver porque las mujeres siempre traen dinero en la bolsa y los hombres seguido no traemos ni un pendiente pues pregúntense porque siempre traigo una y de quien cree que traigo una a ver presúmenla por favor este es de aquí para que se vea cerquitas de la imagen doña sorjuana y de la cruz perdón doña josefa ortiz de domínguez josea ortiz de domínguez las dos caras esta es de 5 centavos si y el águila de atrás esta moneda fue la única que se acuñó de este color en 1950 en 1950 es la única que se acuñó de ese o sea de de que es de este metal en níquel es de níquel ajá y este pues está muy bonita la verdad este a mí me encanta el color y a veces pues no es una moneda fácil de encontrar es una moneda fácil yo cuando empecé a buscar estas monedas esta me costó mucho trabajo la buscaste antes que que conociera a mis compañeros yo tocaba puertas en las casas anduve tocando puertas con la gente les preguntaba que si tenían moneda que yo compraba monedas pues anduve tocando puertas bueno curiosamente hay dos programas en la televisión uno se llama colectador de de cosas de segunda y otro el precio de la historia y en ambos hay personas que tocan la puerta entonces aquí en Tijuana empezaste a tocar la puerta aquí en Tijuana fue aquí aquí fue el primer lugar donde encontraste tu encomienda y mi sueño y tu sueño parte de mis sueños parte de tu sueño porque ahora tu sueño es visitar todo el mundo si Dios me presta vida ¿verdad? tengo muchos sueños pero lo que me hace falta es el dinero pero esto te está llevando a que tú tocaste la puerta para exhibir tus monedas y encontraste en el Instituto Municipal de Arte y Cultura ese sitio para exponer tus monedas sí le agradezco mucho al Museo de IMAG al maestro Alejandro Loyo Alejandro Loyo muchísimas gracias por apoyar a Karina Monedas Karina Córdoba Sánchez estoy bien agradecida la verdad con él porque pues me atendió muy muy amable antes toqué otra puerta en otro lugar y no me tomaron en cuenta entonces cuando llegué aquí y la forma en que me trató me hizo sentir como en mi casa la verdad desde el principio pues aprovechando la el saludo para Alejandro Loyo también le mandamos un saludo muy especial al maestro Hilario Castillo Castillo que es el director del IMAG en el sentido del archivo histórico de la ciudad porque de esa manera vamos nuevamente a escuchar el himno a Tijuana para que a ver que te parece este trabajo te 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 parece bien que lo escuchemos nuevamente claro pónganme está muy bonita entonces de esa manera abrimos este espacio y le decimos a ustedes queridas amigas queridos amigos que ese es el himno a Tijuana de Carlos Cortés Bustamante y ponemos las figuras y los realizando gentil y generosa los sueños y fortunas de su gente agradecemos la presencia aquí de Hilario Castillo Castillo es maestro en historia y está viendo este programa Karina pues continuamos con la canción a ver que le quieres decir le mando un cordial saludo un cordial saludo para Alejandro Loyo y para Hilario Castillo Castillo has sido comprensiva y amorosa distinguida graciosa diferente porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la maldad antes y ahora aunque hablen mal de ti sin conocerte Dios te ha hecho más digna y más señora Tijuana mi ciudad te amo Tijuana te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir muy importante yo de mi amor te amo Tijuana y no me cansaré de repetirlo en ti yo pongo toda mi esperanza tú eres mi tesoro desde niño alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza no puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza aquí estoy como hombre para amarte para darte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte agradecemos las palabras de quienes han estado presentes en este espacio estamos entrevistando estamos en plática muy bonita miguel el tapatío y jose saldaña rico que me pregunta dile por favor a carina que hable más de las monedas porque son muy importantes la historia y la numismática van de la mano porque en esto que es una era digital diferente se salvan distancias ustedes ustedes por ejemplo están no sé dónde nosotros aquí en farmacia internacional en las oficinas de la farmacia internacional calle tercera y niños héroes zona central y pues estamos aquí platicando bien a todo dar con carina y ahora nos vamos a ir directos con las preguntas finales qué te está pareciendo estas palabras que te acaban de decir pues muy muy interesantes muy interesantes si tenemos muchas monedas muy hermosas muy bonitas muy antiguas la verdad la moneda ¿qué moneda tienes la más antigua? la más antigua está no recuerdo muy bien el año porque la tenía guardada la tengo en el museo desde el año 1500 a 1600 1500 a 1600 todavía no nacía yo es se llama cuatro maravedís es de cobre cuatro cuatro maravedís cuatro maravedís es mexicana es mexicana fíjate esa quien la hacía los españoles o los mexicanos esas las mandaron a coñar los españoles a las mandaron esas las hicieron en estaba apenas viendo una una entrevista que tuvieron en la casa de la moneda que fueron acuñadas en michoacán allá cerca de tu rancho allá sí apenas ayer estaba escuchando de hecho una información ahí que fueron acuñadas allá en michoacán este mandaron a hacer este allá en donde hacen el cobre no me acuerdo cómo se llama ese lugar ahorita por lo pronto donde hacen todo lo de cobre las las casas para hacer las caritas todo eso pues mira todo eso que no te acuerdas mañana te vas a tener que acordar para que lo vayas apuntando agradecemos a julio el valderrama porque tienes exactamente diez minutos más dedicados a tu programa este es tu programa carina platícale al querido auditorio que tantas cosas más hay de lo que tú haces que quieres que vengan contigo si me gustaría pues mire me encantan las monedas antiguas este hicimos esta exposición para para Tijuana para todos los niños para fomentar nuestra cultura nuestra historia este usted sabe que ahorita los muchachos están mucho en el teléfono ¿no? entonces esto de fomentarles este nuestra historia y nuestra cultura en las monedas pues es algo muy bonito a los niños les ayuda mucho para sus terapias les ayuda mucho para aprender historia y aparte no es dinero tirado a la basura es este es algo que vas a tener ahí y que nunca baja de precio nuestras monedas aparte que nunca baja de precio eso es bien importante no porque una moneda entre más antigua es pues más vale una moneda si yo fuera moneda valía más así es si las monedas son este hay bastantes monedas muy bonitas desde una moneda actual usted ve una moneda de un peso para mí la verdad para mí hasta una de un peso es importante tanto la más antigua ¿por qué? porque todas son diferentes hay diferentes diseños diferentes denominaciones diferentes metales y ahora y ahora una cosa nos lleva a otra los timbres los timbres postales que se ponen en las cartas y esta es una especie de carta sin timbre estar en comunicación con alguien no sé dónde se compra un timbre platícale por qué hay que comprar el timbre y qué significa el timbre este pues los timbres son para saber de dónde va la carta a dónde va dirigida este hay diferentes diseños también diferentes diseños hay de hecho hay este muy antiguos también es como la moneda ¿qué timbre tienes viejo? ay es de mil como 1900 1800 algo así es de medio real medio real es un medio real mexicano y para qué se utilizaba ese timbre para las cartas las poniendo en las cartas para enviarlas pues antes así era por pura carta porque no había este teléfono entonces las enviaban a otro destino a otro país fíjense ustedes lo que acaban de escuchar antes antes había la vida de nuestros abuelos la vida de nuestros padres fue esa no había teléfono no había más que enviar cartas cartas y la carta era el pensamiento de un hijo de un amigo de una persona a otra ahora estamos en una era digital donde estamos platicando directamente con ella con él entonces eso es lo valioso del tiempo y valorar también el ser humano que existió en aquellos años en donde llegaba una carta la carta era el pensamiento de un hijo de un papá de un esposo a otra persona y lo que tardaba lo que tardaba a veces días podría ser hasta un mes depende de donde las mandaran exacto yo me acuerdo cuando era niña que me mandaron una de estados mi papá y nos mandó dinero pero nunca llegaba el dinero nada más llegaban las cartas se los sacaban el dinero así es que decía les mando 50 dólares y no llegaban nada más llegaban las puras cartas híjole íbamos caminando una hora a traer las cartas y pues llegaba la carta y no había nada entonces vamos a recordar nuevamente como empezaste a escoger monedas billetes timbres y de esa manera que le ves a cada una de las cosas que guardas pues le veo lo bonito lo antiguo este por ejemplo a mi me encantan las monedas de cobre te gustan las monedas de cobre son mis favoritos las monedas de cobre son tus favoritos ¿por qué? por el color por los diseños por los estampados este por ejemplo este una moneda de 8 reales el dibujo que tiene ¿no? y aparte pues tiene una como una es una M formada ¿verdad? pero en la la M es de México ajá la M es de México pero es esas monedas es de 8 reales las mando a cuñar Morelos oye a propósito de lo que acabas de mencionar de reales en valor un real al actual ¿cuánto valdría un real? esa es una buena pregunta ajá eso no no se lo puede ser por el momento porque no no sé cuánto no he traducido el antes el antes ahora pues son cosas que son interesantísimas y muchas preguntas porque uno tiene que aprender todo eso porque como dice usted todos los días aprende uno todos los días entonces hay que esa pregunta que me dice usted del antes a la hora cuánto sería el real había medio real había medio real había un cuarto de real empezaban con medio real un cuarto de real este dos reales entonces esa era la forma de denominar la moneda ajá medio real después un real medio real un real este dos reales cuatro reales y ocho reales fíjate entonces como van multiplicándose de esa manera los precios y los valores de las monedas ¿cuál es entonces para dejar preciso aquí en este programa número 53 ¿cuál es la moneda más bonita que tú recomiendas que todo mundo tenga? una de ocho reales una de ocho reales de morelos de morelos 1813 1812 esas monedas pues son muy muy hermosas la verdad para mí todas son hermosas esas son mis favoritas pero yo les digo una cosa coleccionen todo lo que puedan de monedas mexicanas que son las número uno coleccionar las monedas mexicanas guardarlas y tenerlas presentes porque detrás de esa moneda hay historia cada una trae una historia desde una actual hasta una antigua ahorita por ejemplo está la colección de las nuevas monedas de México de 20 pesos guárdenlas porque son muy bonitas en este momento cuáles son las monedas que tenemos que evitar gastar por ejemplo las de los menonitas plan marina pues todas las de 20 pesos son de colección todas hay una que es muy común como la de 500 años de la fundación del puerto de Veracruz esa moneda es muy común hay muchas usted las vende el cambio te las dan pero por ejemplo la de los menonitas no es una moneda muy común no hay muchas bueno yo aquí no he agarrado ninguna esas me las trajeron una de Guadalajara y otra de la ciudad de México y esa que precio tiene esa que valor tiene pues vale 20 pesos vale 20 pesos pero ya un valor numismático depende depende porque un ejemplo si yo la consigo es 60 pesos porque me la dan a veces sale más caro la traída que lo que cuesta la moneda pero tenerlas pues yo quiero tenerlas y los que coleccionamos pues que queremos tenerlo más nuevo todo desde lo más nuevo y lo más viejo invita por favor a quienes hagan presencia en este espacio que te visiten a donde estamos en palacio de gobierno zona río en zona río ajá ahí en palacio de gobierno este atrás de la biblioteca estoy todos los días de lunes a viernes y este también voy a empezar apenas aquí en el centro los días sábados de nueve de la mañana a tres de la tarde o sea ya vas a estar aquí semana a semana todos los días sábados voy a estar en el centro todos los días en la calle segunda en la calle segunda por lo pronto en zona río ahí te pueden localizar Karina Monedas o Karina Córdoba Sánchez y le hago una cordera invitación a todos los tijuanenses a los hombres mujeres niños que lleven incluso pues a los papás verdad que lleven a sus hijos porque se van a llevar una bonita sorpresa cuando visiten el museo y aparte que es gratis no paga nada y tener el privilegio pues de conocer nuestras piezas que pusimos ahí este mis compañeros y yo pues es algo muy bonito que nunca se había hecho en Tijuana muchísimas gracias Monedas Resplandor por estar presente nos está invitando a estar en el video no sabemos cómo invitarlo directamente pero aquí en este espacio que es el de Farmacia Internacional Farmacia Internacional y un rico café con saldaña este fue el programa número 53 de la segunda temporada agradecemos su presencia y les decimos que les vaya bien a todas gracias que Dios los acompañe y mil bendiciones y yo creo que todos los sueños los podemos hacer todos los sueños se pueden hacer se pueden realizar otra cosa que les quería comentar la verdad es Tijuana es una ciudad muy hermosa muy bonita y con muchas oportunidades si queremos todo se puede lograr aquí muchísimas gracias Karina hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.